¡No creen que existen! ¡Oh, Arle Ward! ¡Morny Music! ¡Alessi, mi Fide! ¡Lo grande de nadie! ¡No! Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la vida de todas las penas Dicen de ti y hablan de ti y mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres un menú y yo No hay comparación Como tú eres mi amor Como tú eres mi amor Eres un menú y yo No hay comparación Como tú eres mi amor Como tú eres mi amor Como tú eres mi amor Eres un menú y yo No hay comparación Como tú eres mi amor Como tú eres mi amor Como tú eres mi amor Voy a manner lo eres mi amor Y ya piensas Por la forma que tú eres mi amor Osbridge chile Dicen que tú eres una amenaza La forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando bajan Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti mal que desean Pero sabes que eres especial Díganlo que digan Eres un enojito No hay comparación Tu cosa es in ogres Al más tú de una bomba Tienes un enjug yours No hay comparación No hay comparación No hay comparación Tu cosa es in e Kathy Tu cosa es in ogres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!